Cae la luz entre nosotros y el silencio Es melodía por los seres de este lugar Hemos viajado a las raíces en el tiempo Y nadie irrumpirá nuestro mundo de cristal No hay valor pero hay ocasión De buscar en ciertos casos la evasión Y olvidar nuestras tensiones Con un foco de tu libertad Trata dime tu secreto Prisionera por mentes de arquitrán Llamé a las puertas de la vida sin saberlo Que tan perdidos siempre nos hicieron estar Y así aprendimos a burlar el fiel engaño Que nos depara así nunca logras despertar Agua y sol quiere tu jardín Si dejaste caer en ella el porvenir Y olvidar nuestras tensiones Con un foco de tu libertad Trata dime tu secreto Prisionera por mentes de arquitrán ¡Gracias! 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 Cuando nos llega el invierno Florecen las bellas cosas que Nunca pude encontrar tras de ti Arras del suelo Y que nunca lograrán ocultar Siempre amor y reprime ese dolor Que te hace perder tiempo sin más razón Para olvidar las tensiones Pon un poco de su libertad Canta, dinos tu secreto Prisionera por mentes de alquitán Oh, yeah, yeah Oh, 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 oh